Bueno, pues hemos creado los distintos atributos que se nos han ocurrido para lo que son los dedos, ¿vale? Cada uno que vaya haciendo un poco los que le parezcan, según os he enseñado. Entonces yo, por ejemplo, pues el índice, el dedo índice sería este. Le he puesto que, digamos, dobla recto, ¿vale? De tal forma que si yo lo muevo, dobla desde la primera falange. Le he puesto índice, dobla falange. Luego cada uno que ponga los nombres que quiera y que, digamos, le llamen y, digamos, identifique lo que hace cada nombre, ¿vale? Entonces este es lo que hace, digamos, gira las dos falanges, ¿vale? Luego el lateral. Este es pues como si dijéramos, como si estuviéramos diciendo que no con el dedo índice, pues, ¿vale? De acuerdo. Este lo ponemos ahora en cero. Y con el resto de los dedos hemos hecho lo mismo, que, digamos, doblan recto, que doblan falanges y demás. Por ejemplo, el meñique, aquí el meñique dobla falange. Pues exactamente lo mismo, ¿vale? Hemos creado todos los atributos y demás. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es... Vamos a crear, digamos, o sea, tenemos nuestra mano creada y lo que no queremos es volver a hacer todo el proceso aquí, que ha sido muy laborioso. Entonces, vamos a seleccionar nuestro join de la mano, ¿vale? Y lo que hacemos es... Y desconectamos lo que es la mano de lo que sería el brazo. O, si queréis, seleccionando el... 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 Digamos, el join de la muñeca, perdón. Nos venimos a Skeleton y desconect join, ¿vale? Aquí, al desconectar el join, nos crea un join nuevo, ¿vale? Y lo tenemos aquí, que, digamos, lo que hace es un final, como los que tenemos aquí, ¿vale? Nos hace un final de estos. Entonces, este join lo vamos a eliminar. Con lo cual, era lo mismo que habíamos hecho, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, la muñeca la vamos a crear, la vamos a meter dentro de un grupo, ¿vale? Entonces, edit, group, ¿vale? Y este grupo, tenemos nuestra muñeca, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, ahora lo que hacemos es, seleccionamos el grupo. Y nos vamos a venir a edit. Nos vamos a venir a duplicate especial. ¿Vale? Abrimos la herramienta. ¿Vale? Vamos a darle... A... Lo que viene aquí de duplicate input grab. De todas formas, vamos a venir a reset settings, ¿vale? Pues si hay algo cambiado. Creo que había algo en rotación aquí, ¿vale? Y seleccionamos duplicate input grab. ¿Para qué? Para que, digamos, los save drive and kick que teníamos puestos aquí, nos los pase a la... A la otra mano que nos va a crear, ¿vale? Entonces, le damos duplicate especial, ¿vale? Y nos crea otro grupo que, digamos, tiene otra muñeca dentro, ¿de acuerdo? Vale. Ahora lo que vamos a hacer es, nos venimos a la mano que, digamos, tenemos creada. ¿Vale? Y seleccionamos el join de la mano derecha y lo vamos a eliminar, ¿vale? Eliminamos esa mano y ahora seleccionamos lo que es el grupo nuevo que nos ha creado, ¿de acuerdo? Y en escala en X nos vamos a venir y le vamos a poner menos uno, ¿vale? Y nos ha creado la misma mano en el otro lado, ¿de acuerdo? Ahora lo que hacemos es, vamos a seleccionar lo que es el join de nuestra muñeca. Vamos a seleccionar el join de nuestro brazo y con la letra P creamos un join para conectarlo con la muñeca. Y en este otro lado vamos a hacer exactamente la misma, ¿vale? Le damos P y tenemos conectado nuestras muñecas. Vale. Esto lo tenemos todo, vamos a comprobar que esto funciona. ¿Vale? Nos vamos a venir, por ejemplo, a abrir cerrar mano, ¿vale? Nos cierra la mano, nos la abre, meñique, doblar falange, ¿vale? Por ejemplo, vamos a otro, a corazón dobla falange, ¿vale? Y nos funciona. Lo que sí tenemos que cambiar y es, por ejemplo, aquí en los joins, si nos ha cambiado, mano derecha, tal, digamos, en la clavícula, el hombro y demás, pero todos los joins que nos ha creado aquí, ¿vale? Voy a ir seleccionándolos, ¿vale? Como veis aquí arriba, todos vienen marcados como izquierda, ¿vale? Eso no nos lo cambia, nos deja, digamos, el mismo nombre. Entonces, eso lo tenemos que cambiar, yo lo voy a cambiar a mano, os voy a enseñar ahora cómo. Y bueno, es un poco laborioso, pero tampoco es nada del otro mundo. Lo que sí es, hay otra forma de hacer este duplicado con un script, pero me parece que es bastante más complicado. Y esto la verdad es que tampoco nos lleva tanto tiempo el hacer este cambio, ¿vale? Entonces, nos vamos a venir aquí al join este de la muñeca y vamos cambiando, le damos doble clic, ya tenemos uno, vamos a ir al control, el control tampoco nos lo cambia, ¿vale? Lo cambiamos a mano y vamos haciendo el resto de los joins, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por este para llevar un orden y que no se nos pierda ninguno y nos falte ninguno. Vale, es un poco coñazo, pero a mí me parece más fácil, me resulta más fácil que la otra forma con el script editor. Digamos, tienes que tener el script editor abierto según vas haciendo todos los drive and keys para que te lo guarde, luego copiarlo, es un poco enrevesado. Bueno, entonces, a mí me parece más fácil así, aunque sea laborioso, pero ni tan mal, ¿vale? Así que bueno, voy a parar el vídeo para que esto no se haga tan largo y seguimos enseguida. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es, nosotros sacamos aquí unos controles para poder seleccionar los joins, ¿vale? Pero vamos a hacer unos que son bastante más grandes y son más fáciles de ver y de seleccionar a la hora de trabajar con lo que es la animación, ¿vale? Entonces, vamos a crear, nos venimos aquí a create, no permitir, circle, ¿vale? Y este, por ejemplo, se lo vamos a poner a lo que sería el hombro, ¿de acuerdo? Pues vamos a venir, vamos a subir el círculo para arriba, ¿vale? Y vamos a poner, a activar el snap to point, ¿vale? Y vamos a traernos nuestro, nuestro círculo al join que queremos, ¿vale? Entonces, vamos a ampliar y al que nos haga, ahora sí. ¿Vale? Con el botón del centro del ratón, nos vamos al centro de lo que sería el join, lo movemos un poquito para que se vaya a su sitio, ¿vale? Una vez hecho esto, ahora lo que vamos a hacer en rotate Z de lo que es este círculo, ¿vale? Lo vamos a rotar 90 grados, ¿vale? Para que se nos quede una cosa así. Y ahora lo vamos a escalar, ¿vale? Entonces, seleccionamos nuestra curva y vamos a escalarla para que sea algo más pequeño, ¿vale? Entonces, en principio, yo creo que una cosa así nos puede valer, ¿vale? Y este le vamos a nombrar como control, hombro, hemos dicho, ¿vale? Venga. Pues ahora vamos a copiar este mismo control, por ejemplo, control D, ¿vale? Y nos lo vamos a llevar a lo que sería el codo, ¿de acuerdo? Venga, snap to point. Esto ya sabemos cómo va. Tranquilamente lo movemos hasta que se nos va a su sitio, ¿vale? Y ahí parece que lo tenemos, ahí está, ¿vale? Vale, pues este vamos a hacer la misma. Este le vamos a llamar control codo, ¿vale? Venga, y ahora vamos a crear otro para lo que sería el join de nuestra muñeca. Pues con este mismo seleccionado, control D, y nos lo vamos a llevar a la muñeca. Y ahí está, ¿vale? Entonces ya tenemos esos tres controles. Este le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a poner muñeca. Y lo tenemos, ¿vale? Entonces, como veis, en cualquiera de los tres controles, tenemos aquí una serie de transformaciones de lo que es de movimiento, de escalado y de rotación y demás. Entonces, esto nosotros lo que queremos es que esté siempre a cero, ¿por qué? Porque si nosotros esto lo utilizamos para mover, rotar el codo y demás, para volver a su posición inicial, queremos que esto esté todo en cero, ¿vale? Entonces vamos a seleccionar los tres controles. Voy a hacerlo primero con estos tres solo, pero con todos los del cuerpo que vamos a poner se hace exactamente igual, ¿vale? Seleccionamos los controles, nos venimos a Modify, Freestyle Formations, ¿vale? Y entonces ahora todos los controles tenemos que en Translate está en cero, en Rotate está en cero y en Escalado está en uno, ¿vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a seleccionar los tres controles, ¿vale? Y vamos a hacer que vayan a nuestro lado izquierdo, o sea, a nuestro lado de la derecha, ¿vale? Lo que voy a hacer primero, perdonarme, es que aquí he puesto control hombro y no le he dicho si es derecha o izquierda, ¿vale? Entonces le vamos a poner que es izquierda, ¿vale? El control de nuestro codo, hacemos exactamente lo mismo, izquierda y el de nuestra muñeca, exactamente lo mismo, ¿vale? Tenemos las tres izquierdas, como decía, seleccionamos los tres controles, ¿vale? Y vamos a venirnos a Edit y Group, ¿vale? Le podemos dar Control Group directamente y ya está, ¿vale? Entonces esto nos ha creado un grupo con nuestros controles. Y ahora lo que hacemos es Control D, ¿vale? Y nos ha duplicado los controles que tenemos aquí. Y ahora en este grupo lo que hacemos es, en Scale menos X, o sea, X le ponemos menos uno. Y se nos van los controles al otro lado, ¿vale? Entonces, ahora lo que hacemos, este control, le vamos a poner Control Hombro, le vamos a decir que es derecha, ¿vale? Este otro control, hacemos la misma, derecha. Y ahora lo tenemos, ¿vale? Y ahora lo que hacemos es, los controles de este grupo, ¿vale? Los vamos a sacar de aquí, con lo cual, Create, digo, Edit, perdón, Un Group. Vamos a hacerlo con, tenemos que seleccionar el grupo, Un Group, ¿vale? Y este otro grupo que tenemos de los otros controles, que son los de la derecha, o sea, los de la izquierda, perdón. Venimos a Edit, Un Group, ¿vale? Y los grupos se nos han eliminado directamente y nosotros tenemos nuestros controles tal y como tienen que ser, ¿de acuerdo? Vale, pues vamos a ir creando todos los controles para nuestros Joints, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a crear uno para la cabeza, otro para el cuello, varios para la espina, otro lo que es el Control Root, ¿de acuerdo? Y luego vamos a crear otro para lo que serían nuestros IK Handel, ¿de acuerdo? Venga, pues voy a parar el vídeo y continuamos enseguida.